Muchísimas gracias en el estudio. Esta es la información que tenemos desde el departamento de San Marcos, principalmente indicándoles sobre las cenizas que han afectado algunos municipios de este departamento, ya que las cenizas de esta erupción han llegado hasta esta zona del departamento de San Marcos, principalmente en los municipios que se ubican al sur del departamento de San Marcos, como lo es la Reforma, el Quetzal, San Cristóbal Cucho y parte del municipio de San Pedro Zacatepeque. Estamos observando cómo estas cenizas se han dispersado por el valle central del departamento de San Marcos, donde está el municipio de San Pedro Zacatepeque y que también abarca a los municipios de San Antonio Zacatepeque y otros lugares de este departamento. Hasta el momento no se ha tenido información oficial por parte de las autoridades de Conred, pero en otras ocasiones han recomendado principalmente utilizar mascarilla. Y ahora por la pandemia de COVID-19, la mayoría de la población está utilizando estas mascarillas, lo que puede reducir de alguna manera algunas afectaciones en las personas. Como les repito, este es el panorama que tenemos desde el municipio de San Pedro Zacatepeque, donde se observa cómo ha llegado la ceniza por la erupción del volcán Santiago, que inició en horas de la noche, precisamente a las 8 de la noche del sábado, y que ha afectado varios lugares del país. Con esta información regresamos a estudios.